entonces estamos listos para darle con todos el problema es que al final nos agarró tal otra vez y si no llegamos no sabemos pero aún son muy bienvenidos sean ustedes no 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 hola ya la va a llevar creo yo vaya entonces démosle seco sobre yo no sobre yo donde la encontraron a dónde el muchacho que él venía dice que es suscriptor a los vídeos y por eso se reconoció el nombre de arriba en el servicio de cabalito con la carta dice moto iba dice que vio la llave tirada dice pero no se imaginó nada de nada lo que es la agarró en hecho a la bolsa y todo eso y dice que cuando leyó dice que sí el nombre de de decir ramos y lo primero que se imaginó era de que podría ser de la vez y dice que se vino por todas las casitas preguntando si sabían que no estaba así como así en seguro se vino preguntando y por de poner la mano de la iglesia donde que nada va a deducar hasta allá entonces el teléfono pregunta a la muchacha tiene que apareció la tarjeta que si se puede cancelar el proceso porque no sé si después con la tarjeta pues sí pero de todas maneras que tal y cancelan esta y desactivan aquella y todo eso igual que una casa por el 6 vídeo pero se ponía la sanitización no lo que pasa que en la parte de atrás de carrito no llega aire porque porque es como acuérdense que el la forma de carrito así en el blanquito en el veloz vaya entonces imagínense hoy que ya sacó llave ya no se puede que de verdad que de verdad que son como los camarones no como yo como los camarones que tienen abundante tienen que tienen mucho mucho como se llama mucho cerebro en la cabeza que tal me sale un chavo por ahí porque está la caseta de la bomba de agua del pozo los controles el sistema lo toman como falsificación de documentos bueno está bien entonces muchísimas gracias dice que ya no se puede dice que ya le presentó y el lástima que lo llevó a presentar no se puede pero con esa tarjeta tenemos que tener cuidado porque si vamos a algún lugar para tomarla como una tarjeta de falsificar entonces de qué sirve ya la llave ya se sacó ya se gastó ya ya se hizo todo malo 50 sumen la cuenta y público habrá recompensa quien la traiga y también tenía que cumplir lo que prometió no me importa pero igual pero no a mí hoy quiere venir a los perros chivitos mira y lo puede venir a ver solo a ellos miren por lo menos de estos cuatro se puede encargar usted miren la ganadera niños niños porque era cuando estos animales bien bonito cuando están chiquitos igual que los humanos y después nos hacemos horrible y este es el que venía todo raquítico demacrado arruinado y casi se moría va a esta más grande este era creo yo como que sacó y que no sé yo creo que él no tal vez ayuda para firmar el suelo los troncones y tienen que carlos bueno se va a ser ganadero cámara la marcha dijo la alejandra porque era que dijo que quería con qué con qué con los desvelo de venir a dejar la vaca pues sí imagínense que también yo la tengo yo la tengo y a los niños a meterlos aquí también ahora que gracias a mí ahora tenemos ganado y ahora de también a camarón porque hay que buscar rutas alternas no hay que estar siempre acostumbrado a la misma no hay que buscar lo más fácil imagínense que antes nos íbamos solo por allá mire ahora nos vamos solo por acá miren y ahora nos vamos por otro camino no podemos venir aquí vaya vaya estamos hablando de ruta no de cambio de transporte hija no tiene valor de meterlo aquí valor tengo más no soy valor tengo dejen ensuciar los trabajos que ven acá por aquí que trabajos he quedado de aquí lo sucio no importa no lo de nada que lisa no sé quién va a hacer otra calle no sé quién va a hacer otra calle es el mismo precio de antes tres años estamos hablando de tres años y hace tres años pero solo porque extrañaban o porque porque extrañaban o porque es bonito preguntarle a la marcela de lo que es 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 lo que yo no me subo a un bus Tengo, quiero ver, el pueblo cumplió 10 años. Mamá, mire, díganme un día, díganlo en bus y vamos a ir comprando todo lo que veamos. Quiero ver. Imagina toda la plaga. Vamos un día en el bus, a Carasuz, y a ver cómo me siento. Tengo como 10 años y medio que no me subo en bus. ¿Cuánto? O más, casi 11 años. ¿Cuánto 11 años? 10 años. ¿Cuánto? Yo como... ¿Cuánto? Ah, pues no, bórrame. No, pero... No cuenta porque tengan gente de aquí. De nada que así fuéramos de aquí, báy. No, no, no. Para que los hiciesen ir en bus, a ver cómo se sienten ir en bus. Tiene que es una aventura, los bichos podrían ser así. La siguiente, la siguiente. También vendiendo. Imagina que... Imagínese, Mavi. imagínense se suben a vender fruta y la agarra en serio chimbo que le corta la cabeza me está quitando el negocio desgraciada y 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 me compraba